hola hola chicos y chicas cómo están hoy les traigo cómo hacer el delineado en el lagrimal ya que fue una petición muy pedida hace un tiempito así que hoy les decidí hacerles este vídeo así que espero que les guste y les ayude y que se les haga fácil así que yo lo hice de la manera más sencilla para que ustedes me pueden entender yo voy a utilizar un delineador como éste vamos a hacer nuestro delineado normal para esto yo utilicé un poquito de corrector y lo puse a la parte como para limpiar entonces más o menos de ahí me fui guiando para llevar lo que es la colita si tú no te sientes cómoda con estos delineadores puedes hacerlos esos que son de plumón que también se hacen más prácticos todavía pero me gusta este de nyx porque tiene un acabado mate y el delineado queda muy bonito luego de hacer el delineado normal voy a estar utilizando este delineador que es de la splash que me gusta mucho ahora vamos a hacer este delineado para esto guíate de la parte de arriba por ejemplo puedes levantar tu plumón de arriba hacia abajo y lo vas a hacer como medio como les digo de esta manera hacia guiándote hacia arriba pero para esto hazlo de esa manera como que guiando hacia abajo la puntita del delineado y lo vas juntando con el delineado que va arriba de tu párpado más o menos de esta manera ya vas a tener como que por decir la base para poder ya hacer todo delineado en el lagrimal de ahí solamente vas a agarrar de la puntita y solamente lo vas a llevar hasta la línea del agua vas a hacer esa conexión y ya si tú quieres hacer la parte de abajo un poco más intensa ponerle más color o ponerle más sombra negra lo puedes hacer como ven ahí está bien fácil ahora vamos a repetir este mismo paso en el otro ojo lo hacemos de abajo hacia arriba pero llevándolo y juntándolo con el delineado que hemos hecho normalmente ok y de esta manera así vamos a de la puntita jalamos hacia lo que es en la línea del agua ahí más o menos ya tienes casi listo pero yo siempre trato de hacerlo como que un poquito más intenso así que para esto estoy utilizando nuevamente el delineador de NYX pero para esto sácale un poco el exceso y después vas a ponerlo encima esto te va a ayudar a que sea un poquito más duradero y que sea un poco más intenso y como que se luzca un poquito más esa parte ok porque a veces el otro delineador ya se me está acabando entonces no ha quedado bien negrito como yo quería así que para esto estoy utilizando este de NYX para que tenga un mejor acabado y bueno espero que me hayan entendido como pueden ver ha sido súper fácil y bueno si te gustó déjame un dedito arriba nos vemos hasta la próxima chicas ha sido un gusto hacer este video para ustedes bye bye